Hay Michael Lainas muy tranquilo, deja de acuerdo a lo que hemos visto hasta ahora realmente hay una gran diferencia entre el equipo francés y los demás equipos que participan en el torneo de 5 naciones Escocia es quien más se le acercó en el rendimiento pero con un juego defensivo solamente con un juego de contención, en cambio Francia ofrece contención, ofrece un fuerte crown ofrece posibilidades en el line, ofrece ese ataque maravilloso Aquí hay un penal o penal y otra vez Michael Lainas seguramente va a intentar patear los palos y aumentar su diferencia No, va a buscar afuera directamente Vimos el otro día uno de los cuartos de final entre Gales e Inglaterra y fue realmente el partido jugado peor, el partido con menor capacidad técnica de todos los cuartos de finales que hemos visto acá Acá el que ganaron los All Blacks, el que ganó Australia y también el partido entre Francia y Fijic tuvieron una calidad técnica muy grande que le faltó a ese partido entre Gales e Inglaterra Dos equipos muy mezquinos para jugar Intenta otra vez el drop Michael Lainas, se lo tapan y ahora la pelota está en poder de los tres cuartos franceses La pelota está en el piso, empuja mejor ahora Australia, pero sigue Berbicín con la pelota Pero previamente el árbitro cobró un penal, un offside a un jugador francés y ahora es un penal muy fácil para Michael Lainas frente a los palos y sobre la línea de 22 metros Guillermo, si hacemos una comparación entre el partido Fiji y Francia Ahí tenemos la repetición de esta jugada, vamos primero a estas imágenes Había intentado Michael Lainas en el drop, no le fue bien No creemos que sea este partido para apostar al drop de Michael Lainas Hay mucha presión de Francia y puede provocarse contra el partido Ahí no vimos la infracción, el referee sí y hay nuevamente posibilidad de tres puntos para Michael Lainas Mientras está en el suelo, Philippe Cela Si comparamos el partido entre Francia y Fiji con el que vimos de Inglaterra y Gales realmente a uno, lo calificaríamos con diez puntos y al de Inglaterra y Gales le tendríamos que poner menos diez Fue realmente aburrido, tedioso, ninguna jugada de ataque y ganó Gales realmente porque Inglaterra es un equipo muy pero muy pobre Después de lo que vimos del partido Francia-Fiji, indudablemente Fiji merecería haber estado en estas semifinales Jugó un gran partido contra Francia con esa capacidad increíble para pasarse la pelota de cualquier lugar, en cualquier posición y teniendo en cuenta esos dos equipos que estuvieron en los cuartos finales Inglaterra y Gales son realmente inferiores técnicamente a Fiji Sí, sí, en un partido mano a mano Fiji le gana claramente a Gales sin ninguna duda pero tuvo mejor zona, mejor sorteo, mejor picture Gales y aquí está, tendrá mañana la posibilidad de jugar contra los All Blacks en las semifinales de la Copa del Mundo Sigue caído Cela Escucharán en Argentina mucho aliento para Francia Hay aproximadamente dos mil franceses que llegaron desde Europa pero también hay aquí, en Sidney, una gran colonia de latinoamericanos que apoya al equipo latino, al equipo francés Nos comentaban que cerca de 35.000 a 40.000 latinoamericanos solamente viven en Sidney y que son más de 15.000 los argentinos que viven en toda Australia Como era previsible, pide palos Michael Leinach Ahí se acerca el chico, el ball boy que lleva arena para que pare la pelota no enterrándola en el piso como acostumbramos en la Argentina Es un palo muy fácil, seguramente Michael Leinach va a acertar y va a estirar en tres puntos esta diferencia, este marcador que por ahora favorece cuando se están jugando 11 minutos del segundo tiempo 15 a 12 a los Wallabies frente a Francia Aprovechamos esa interrupción para recordar el equipo de Nueva Zelandia para mañana Gallagher, Kirwan, Stanley, Taylor y Green Fox y Kirk Bruce Coden, Schellford y Alan Whetton Pierce y Gary Whetton McDowell, Fitzpatrick y Drake Ahí está Michael Leinach Patea, convierte No, la pelota pega en el palo y se va afuera El penal no lo habíamos visto, no había existido y hubiese sido injusto que Francia tuviese tres puntos más de diferencia por ese penal Lo mismo había ocurrido en el primer tiempo y también había fallado Michael Leinach Increíble porque realmente para un pateador de la categoría de Leinach era muy fácil Pelota que pone muy alta a Campici recibe Blanco, juega con Bervicier por el lado del centro de la cancha Le derroba acá a la pelota a Campici Estuvo a punto Campici dice otra vez al try Pero cometió no con y es un escravo favorable a Francia El ataque de los Wallabies parece, ahí vemos la repetición Se le escapó la pelota, si la toma era try no había problema que hubiese ido para adelante El ataque, el arma ofensiva más importante que tiene en este momento en la cancha Los Wallabies es sin ninguna duda David Campici Se equivocó Blanco ahí, le dejó la pelota adentro Ahí está Matt Berg, la pone muy alta, la va a buscar él mismo Es un juego muy fuerte, la consigue Ya tiene el apoyo de sus compañeros Ya está Kassler empujando Lleva ahora el pack Australiano Michael Langas intenta por sí mismo Pero es bien tacleado Y ahora es Francia que recupera esa pelota Ahí está, y otra vez Bervicier Jugando con Charbet Charbet con Blanco Blanco pisa hacia adentro y vuelve hacia afuera Con Lassique Lassique corre y va a llegar, va a llegar el try Sí señores, try de Francia Patricio Lassique apoya por afuera Y ahora otra vez Francia el que pasa a ganar 16 a 15 16 para Francia, 15 para Australia El que lo apoyó fue Lassique Pero el que lo hizo fue Blanco Muy vivo, trajo la marca de tres australianos Vamos a ver la repetición Ahí se va Abre por el ciego Se va Charbet Tiene a su izquierda Blanco Y más a la izquierda está Lassique Ahí está Hay tres australianos Y a los tres nos va a traer Blanco Van a ver Cuando el win se le acerca Se la da solita a la izquierda Muy inteligente Blanco Jugando un gran partido Y dándole la posibilidad a Francia De pasar nuevamente al frente en el marcador Se reúne en el ingol Todo el equipo de Australia Porque realmente lo está sorprendiendo Francia Ellos creían que el partido iba a ser mucho más fácil Se lo comentamos al Topo Rodríguez Y se lo comentamos a Campeze ¿No será que ustedes están pensando en los Blacks Y se están olvidando de Francia? Nos dijeron que no Pero con una sonrisa Entre sus labios Ahí está Ahí está Didier Camberavero intentando una nueva conversión Decían que no Pero realmente estaban pensando en los All Blacks Y se habían olvidado De este gran equipo de Jacques Chou Y convierte nomás Camberavero Y ahora es Francia El que le está ganando Australia 18 a 15 En esta primera semifinal de la Copa del Mundo La repetición del trail de Francia Ahí se va a blanco hacia adentro No encuentra apoyo por ese lado de adentro Y entonces vuelve atrás Vuelve hacia la izquierda Con Patrice Lasiket Que no tiene inconveniente para llegar al ingol Excelente este segundo tiempo Salió con todo Francia Se puso al frente en el marcador Retrucó Retrucaron los Wallabies Recuperaron el planteador a favor Pero ahora nuevamente Francia Con este gran try Marcado por Lasiket Pasan al frente 18 a 15 A favor de Francia Frente al Blacks Intenta jugar a Australia David Campicic pasa el largo para el line Vuelve la pelota a él Y ahora la pelota se va afuera Y es un nuevo line out Justo en la mitad de cancha Tira Tom Lotton El hooker de Australia Es el hombre más grande de la primera línea El hooker de Australia Y hay un penal cobrado contra Francia A favor del equipo australiano En el line out Aparentemente uno de los saltadores franceses Se apoyó en su oponente En su oponente en el salto El australiano Kattler Justamente Lainac busca Ganar terreno Con un kick largo La pelota se va Y sale 5 o 6 metros Más allá de la línea 22 metros Del equipo franceses Ahí está El gesto preocupado De Alan Jones En este partido Llega a haber empates Y jugarán dos tiempos De 10 minutos extra Si persiste el empate Se tendrán en cuenta El equipo que hizo Mastraise esta tarde Y en el fondo del line Continuamente están A los empujones Eric Champ Y Jeff Miller De Australia Ahora es algo más Que en el fondo del line Continuó El refri Sigue sin intervenir Con la energía Que se haría falta Porque este partido Es un partido muy parejo Donde hay mucha presión Donde se está jugando mucho Y es necesario Que los jugadores Estén pensando solamente En el juego Y no en su rival Lota alta y larga De Mesner Y otra vez Un line No lo vemos al escocés Anderson Metido en el partido Como sería necesario Los jueces de línea En este partido Son El otro escocés Que está en esta Copa del Mundo Jim Fleming Y el galés Derek Bevan Hay un ataque de Australia Pero muy buen ataque De Philippe Sela Y un escravo Favorable Al equipo franceso Dura la marca de Francia Ahí En el medio de la cancha Por ahí Parece que Australia No va a poder pasar Gira Bervisier Saca Rodríguez Con Bervisier Con Blanco Que se va Se va por el lado derecho Busca dentro Pero la pelota No consigue Pasar de la pelota Camberavero Pero de todos modos Gana muchos metros Con este ataque El equipo francés Y ahora Tiro online Favorable Sobre la línea De 22 metros Del equipo australiano Parece que Blanco Quiere justificar esta tarde Por qué Los periodistas franceses Lo incluyeron En el mejor equipo De la Copa del Mundo Alele Bleu Alele Bleu Canta el público Cantan Los 2000 franceses Que vinieron a ver Este partido Ahí está Jamson de Broca Pero la pelota Fue torcida Scraum pide Australia Tira rápido Nick Park Jones Lo hace retroceder El equipo francés A los australianos De todos modos Park Jones Abre con Campeze Bervicero Taclea Peligro para Australia Ahí está La pelota Para Francia Nuevamente Dubroca La pelota queda En el piso Otra vez Bervicier Con Meznel Salteo hacia blanco No consigue Retenerla De todos modos La vuelve a recuperar Pero previamente Hubo Offside De la línea De Australia Y es un penal Muy fácil Frente a los palos De Australia Está dominando El partido El pack francés En este momento Está dominando La posición De la pelota Y entonces El tres cuartos Tiene más tiempo Tiene más posibilidades Para atacar Y están quebrando Permanentemente La defensa De los balladins Allí En el empuje En el escraun Es donde Francia Está construyendo Este triunfo parcial Y donde se está llevando Los mejores puntos En este partido Al retroceder Estuvo dificultades Park Jones Para abrirle la pelota A Campisi Campisi fue Tacleado Por Bervicero Y ahora Convierte Camberavero En nuevo penal Cuando se están jugando 20 minutos Del segundo tiempo Y Francia Pasa a ganar 21 a 15 Al equipo australiano Recordamos Que esta Es una realización Exclusiva De Kip Producciones Para Canal 2 De La Plata Y una amplia red De canales Del interior Del país Comienzan A festejar Los franceses Está apresurado Todavía Porque este equipo De los Wallabies Es un equipo poderoso Un equipo que puede sacar Un try En cualquier momento Pero realmente Hasta el momento Hasta los 60 minutos Francia Ha logrado Equiparar el juego Ha logrado Equilibrar las formaciones Ha logrado Superar el Scrawn Y a partir de ahí Ya está construyendo Un triunfo Realmente importante Recordemos que Australia Perdió Por lesiones A dos jugadores Al segunda línea Campbell Y a uno de sus centros Beth Packard Ahí se equivocó Menel Patió directamente Estaba fuera A las 25 Y le da la posibilidad A Australia De tener la pelota En el campo de Fran Esto es peligroso Continuamente Produce line De cinco hombres El equipo australiano Con Nick Farjón Como medio frown Y dejando dos Foguers afuera Ahí está Farjón La pelota Se la tapa Jams Otra vez Jams Mete la mano Cuando vio el pase Del medio frown Hacia la apertura La tarea de Jams Esta tarde Realmente ha sido gigantesca Ha estado En todos los sectores De la cancha Ha tacliado Ha ganado Lain Y ha estado En todas las posibilidades En todas las pelotas Sueltas Primero él Pasó con Lainax Lainax Haciendo entrar A Grieg Por el centro De la cancha Buen ataque A Australia Otra vez Por el lado abierto Con el pie La apertura Slag Buscando a Campice La pelota No sale La tiene Grieg Grieg con Puede bien El número 7 Que igual con ese Cumple 44 partidos Internacionales El jugador que más Ha jugado por Australia Hubo peligro Para el gol francés Pero fue bien contenido Al final Por la defensa francesa Hay un scrum Favorable Australia Quedan 20 minutos Serán los 20 minutos Que van a definir El primero de los finalistas En la Copa del Mundo Hasta aquí Francia ha logrado Un triunfo Que es merecido Y que está basado En el gran empuje De su scrum Y en la gran presión De su 3-4 Ahora logra la pelota Bien A Francia Pasó buscando Por adentro Con Matt Parker El que había entrado Hacia adentro Desde la punta Otra vez Para afuera La pelota La tiene Lainax Con Campice Campice Con Flak Flak Con Lainax De nuevo Intenta Con el pie por arriba La va a buscar Flak Pero la pelota Queda la disuelta Y se va por el Touching goal A ver que presiona Es Australia Y decimos Aportó Durante todo el primer tiempo Y durante los primeros minutos Del segundo A ganar este partido Con la puntería De su patiador De Michael Lange Y para vencer A Francia Esta tarde Se necesitaba Mucho más que eso Vamos a ver Que en los 20 minutos Finales Se decide atacar A Australia Y quiebra A su patiador Ahí está La pelota Voyando en el piso Y la consigue Australia puede ser importante Sí Se va El número 19 David Codet El potente De un poco El consigue El try para Australia Y ahora El 21 A 19 El triunfo de Francia Parcial Sobre el equipo australiano Y la posibilidad De que Michael Lange Hacen empates de partido Todos vamos a dar la repetición Porque todo Francia Está reclamando De esta jugada Pero dicen que es Topside El jugador que marca el try No, no No es para nada Es absolutamente correcta Tomó la pelota Del medio de la formación Él viene desde atrás Levanta la pelota Perfectamente Y llega con mucha fuerza El try Es una jugada Que se había complicado Un line que había ganado Australia Que se había complicado Pero el número 19 Que ingresó En el primer tiempo David Codet Marcó este try Y dejó A solo dos puntos Australia Debajo De Francia Tiene Michael Lange La posibilidad De empatar este partido Y decíamos Si hay empate Al finalizar El segundo tiempo Se jugarán Dos tiempos De diez minutos Si persiste Entonces el empate Se tendrán en cuenta Los try Que cada uno Marcó en este partido Mientras está Sobrevolando Este estadio Con Corobal Un dirigible Un dirigible Que acá se usa Como publicidad Y también Para hacer Paseos Sobre la ciudad De Sydney Por 25 dólares Uno tiene la posibilidad Y va la patada Y ahora Empatan 21 a 21 Francia Australia En esta primera Semifinal De la Copa del Mundo Trofeo William Webb Y decíamos Por 25 dólares Uno tiene la posibilidad De subirse Eso es dirigible Si recorrer Las ciudades De Sydney Partido igualado Partido igualado Cuando quedan 15 minutos Para el final Y vamos a ver Cuál de los dos Tiene más resto Vemos más entero A Francia Pero Claro El poder de Australia Recién se impuso Y habrá que ver Cómo se define Ese partido Pasea largo Mesner La pelota Entra en gol La toma Michael Leinach Seguramente va a anular Ya lo hace Guillermo En el segundo tiempo ¿Cuántas veces Cambió el marcador? Comenzó ganando Australia Volvió Francia Luego volvió Australia A Francia Cuatro veces Ha cambiado el dueño Del partido Este segundo tiempo Realmente ha sido De los más emocionantes Que hemos visto En la Copa del Mundo Sí, porque si bien El partido entre Francia Y Fiji fue muy bueno Francia fue siempre arriba La posibilidad De Fiji Estuvo Nunca estuvo cerca Del try Intenta un drop Mesner muy largo Pero la pelota No entra Claro, en ese partido Francia lo tuvo Prácticamente en el marcador Siempre asegurado Solo hubo un momento Donde se puso 22 a 16 Fiji Y escapó En la apertura de Fiji Corodadua Con la pelota Y no tenía Ni un solo marcador Para llegar al try Pero se le ocurrió Tomar la pelota Con una sola mano Y con los dedos Y correr como si estuviera Gromeando Se le escapó la pelota Y perdió la posibilidad Y el empate De su participación Muy buena la pelota Que toma Lorier Arriba La pelota queda Para Francia Verbisier Se va cortito Al lado de la formación Vuelve la pelota Para atrás La toma Rodríguez Se saca hasta Su propio compañero Encima Muy buen ataque Rodríguez Muy potente El número 8 Francés Llegan los forwards Otra vez Verbisier Por el mismo lado Del ataque Blanco Blanco Con Charvet Charvet De Francia Gran tijera Para adentro Con la etiqueta Y casi casi Francia Vuelve a retomar El partido Sigue empujando El escrao francés Pero le cobra un penal El árbitro A Jean Por estar desprendido De ese escrao La pelota estaba adentro La pelota estaba adentro Y Jean cometió penal Lástima Porque iba empujando El escrao francés Y tenía la posibilidad De complicar la salida Al medio Para el Johnson Ahí está Llegan Juzgando un touch largo Pero la pelota queda Dentro de la cancha Para hacer Blanco Que no falló nunca Amaga patea el drop Pero se va cortito Pero Patea para él mismo Pero la pelota se le va afuera Y es Llegan Favorable A Australia Lo ven al 3 Zafuruk Muy nervioso Como dijimos antes Está peleado con todos Los periodistas franceses Pero ha planteado Este partido de maravilla Está complicado Allá El Leimann Llama El Leimann del sector Derecho Llama Al refri Derek Bevan El árbitro galés Que está de Leimann Llama desde muy Desde muy lejos Al árbitro Indica aparentemente Por el movimiento de mano Como si hubiera habido Una trompada Como si hubiera habido Un golpe de puño Y el refri parece decir Ay mi corazón No me compliques Este partido Dejalo tranquilo Como estaba Si es cierto Llama Al jugador de Francia Al capitán de Francia Y seguramente Esto va a terminar En un penal favorable A Australia Indudablemente Debe haber sido Hace mucho tiempo Esta jugada Porque nosotros Si, si Vuelve a Por lo menos Una jugada De 3 o 4 minutos antes Esto Si bien es cierto Que es bueno Que los Si no es el primer tiempo Si no es el primer tiempo Si no es el primer tiempo Que los Leimann Llamen y avisen Cuando hay jugadas Que son incorrectas Sobre todo Del punto de vista Reglamentario Y de mala intención Tampoco Es bueno Para el juego Que se retroceda Tanto tiempo Como en este caso Lotea Lainez Afuera Esta vez No dejó la pelota Dentro de la cancha Y ahora si Va a haber un line out Que se hará Seguramente Pierre Berbichier Dentro del campo francés Media hora de juego Y seguramente Los 28 mil presentes Que arranque Este partido Termine igualado Para tener posibilidades De haber 20 minutos más De este excepcional rugby Que estamos presenciando Especialmente Desde que cambiaron El sector de cancha Desde que comenzó El segundo tiempo Ganó Francia Lainz Muy seguro Loriez Mesnell Patea Hacia el abierto La pelota Campesi La deja Adentro de la cancha Y contraataca Campesi Amaga Pero no la pasa Recién ahora Se la da Al número 17 Gerber Entra muy potente Por el centro de la cancha Y patea Buscando el tag izquierdo Y la pelota Se va al tag Cerca de la línea 22 metros Del equipo francés Buen otro ataque De Gerber Quizá debió Seguir jugando con la mano Porque tenía apoyo Por el lado de afuera Si, la del mérito Es de Campesi Arriesgó Cuando no tenía Ni un solo jugador De apoyo Arriesgó La pelota se iba afuera Él la puso adentro Con sus manos Quiso seguir jugando Se la dio A este jugador Que había ingresado En el segundo tiempo A Gerber Pero lamentablemente Utilizó el pie Es cierto Puso a su equipo Las 25 yardas Y la posibilidad De pasar al frente Vamos a ver No, hay un penal En que se apoyó Ese jugador Ahora de Australia Y fue Troy Coca Que se apoyó Sobre Lorraine Rodríguez Y de un penal Favorable a Francia Mesnel Va a buscar Y está ahí Decíamos que Jack Furuk Ha planteado Este partido De maravilla Le ha complicado El line Con jugadores Mucho más altos Como tiene El equipo de Australia Le ha complicado Permanentemente El line Con sus saltadores Y ha trabajado Mucho en el scrown Para lograr Llevarse por delante A este fuerte scrown Recordemos En 1986 Este scrown De Australia Cómo hizo retroceder A nuestros pumas En esta misma cancha Y hoy El que lleva Es Claro Guillermo Dice que no Aquí falta El topo Rodríguez Pero es La misma estructura Hoy El que lleva adelante El que empuja Y el que roba El altcrown Es el equipo francés Pelota alta De Didier Camberavero La toma Grieg Grieg Fue con Ahora fuera Con Herbert Ahora otra vez Recupera el equipo de Francia Bervichy con la pelota Busca de rastrón El touch Pero no Ahí la tiene Campese Que También con el pie Trata de sacar Un touch largo La pelota queda Dentro de la cancha Dentro de la línea 22 metros De Francia Y Serge Blanco No tiene inconveniente En sacarla afuera El partido ahora Se hizo más en prolijo Los dos jugadores Los dos equipos Intentan quebrar la defensa Ahí está Mesnel Mesnel le ha acusado Un golpe El jugador De la apertura francesa Está en el piso Los dos equipos Intentan atacar Pero con forma de prolija Sin arriesgar demasiado Porque saben Que cualquier error defensivo A ocho minutos del final Puede provocar La eliminación Directa De su equipo De esta Copa del Mundo Quizás Los dos Ya estén pensando A esta altura En los 20 minutos De alargue Recordamos que esta Copa del Mundo Sigue mañana Con el partido Que por la otra semifinal Juegan Seleccionados Los All Blacks Seleccionados a Nueva Zelanda Contra Gales En Brisbane Y después El 18 En la ciudad Neozelandesa De Rotoruba Se jugará por el tercer puesto Para el 20 Jugarse la final En la cancha De Oakland Donde También transmitirá Canal 2 Y la amplia red de canales De interior del país Buen ataque de Australia Campisi la tira Para atrás Para no perder la posición Otra vez La posición de la pelota Es de Australia Ahí está Nick Parjón Con Tom Lotton El júker Que busca Pegadito la formación Y hay un penal favorable En Francia Se tira por encima Un jugador de Australia Lotton tenía apoyo Pero él sigue Se equivocó Quiso utilizar su fuerza Para quebrar la defensa Por ahí Y fue muy bien contenido Por Irvani Ahí consigue Otra vez la pelota Australia Ataca Campisi Por el abierto Busca adentro Con Michael Lainax Consigue muy bien La pelota Lainax Pero la pelota queda suelta Ahora la tiene Francia Nuevamente Berbichet Que se equivoca Porque la deja adentro Pero Lord Park Jones No consigue pasar Antes de irse Fuera de la cancha Partido de sucio dramático Los dos intentan atacar Los dos intentan Quebrar esta paridad Pero no lo pueden conseguir Son van Que juegan 35 minutos De juego Y recordamos Que esta es una realización Exclusiva de Hit Producciones Para Canal 2 de La Plata Y una amplia red De canales del interior Del país Y recordamos Que en el próximo número De la revista TESMAT Habrá una excelente Nota A David Campes Donde realmente Este jugador Se saca la cadeta Ahí lo vimos a Campes Y como le pasaba A Michael Lainax Mientras hay un jugador Francés caído Vemos ahí La repetición De la jugada De Berbichet Recordemos Que esta noche A las 22 horas Podrán ustedes Volver a ver Este hermoso partido De rugby Entre Francia y Australia Por Canal 2 De La Plata Philippe Dintran El ex capitán De Francia El ex jugador titular Está haciendo Precalentamiento Pero ahí está Dubroca Indudablemente No está lesionado Dubroca Porque entró Con esa potencia Que le es característica Ahora la pelota Es de Australia Está boceando En realidad No la tiene nadie Michael Lainax Con ella Con Kattler Arman esta montonera Otra vez Farjón Con Campisi Que busca con el pie La pelota queda Dentro de la cancha Es Terz Blanco El que amarga Patear Está creado Pero consigue pasarle A la izquierda La izquierda Un pase largo Para atrás Hay mucha Hay mucha Hay mucha Con la izquierda Ahora Puede venir El try Y hay un penal Penal contra Francia Penal favorable De Australia Que puede ser Decisorio Para este resultado Para el resultado De este partido El que se equivocó Aquí Es Terz Blanco Él tenía la pelota clara Él tenía que patear afuera Porque no tenía posibilidad De ataque Es antes que eso Es antes que eso Cuando se equivoca Terz Blanco Él tenía que patear Porque tenía dos hombres Marcándolo Intentó contraatacar Y ahí está El penal Y la posibilidad Para los Walvis Para pasar al frente Ha quedado en el piso DJ Camberavelo Después de esa jugada Aquí va a venir Aquí va a venir La pelota Pica hacia adentro Y no sale Terz Blanco la toma Y aquí tendría que haber despejado Pero intenta contraatacar Y le complica la vida A la Yeche Este va a ser un pase Muy largo Hacia Nondheim Un compañero muy marcado Y se provoca En esta jugada Es cierto Es cierto Hubo penal Clarito En el disquete Soltó la pelota Y la volvió A ver El Camero perdón Tomó la pelota La volvió Soltó la pelota del piso Luego de ser ataqueado La volvió a tomar No lo podía hacer Hasta no incorporarse Y el penal Y la posibilidad Para los Walvis De esos tres puntos Que pueden ser decisivos Estamos a tres minutos Por tiempo reglamentario Del final Y en los play de Makenland La posibilidad De quebrar esta paridad Está Michael Leiners Pateando los palos Y convierte Michael Leiners En Australia Le está ganando 24 a 21 Al equipo de Francia A los 37 minutos De esta segunda etapa De este segundo De este primero Al semifinal De la Copa del Mundo Veremos ahora Si Francia sale A dejar Sus últimos Esfuerzos Para ganar Ese partido Se ha golpeado Leiners Aparentemente En golpe en la muñeca El árbitro llama A los colaboradores Del equipo australiano Dintrán Dintrán sigue precalentando Él en realidad Lo que tiene ganas De estar adentro De la cancha Yo creo que no hay Ningún francés Que vaya a dejar el campo Pero Dintrán Está muy nervioso Está que arde Y está precalentando En el medio de la cancha Leiners Le pide que se retire Le pide que vaya al banco Pero él no puede Francia pierde por 3 puntos Tiene que trasladar el juego Al campo De los Wallabies Intentar allí O bien Llegar al traigo O bien provocar Una infracción Que le permita A Didier Camberavero Empatar nuevamente el partido Vamos a ver si lo consigue Quedan por tiempo reglamentario 2 minutos Más unos 3 o 4 De descuento Hay varios argentinos Presenciando este encuentro Además de los periodistas Acreditados Está Chifri Terranova Que llegó junto a Alejandro Van Gelderen Para ver Las finales de esta Copa del Mundo Está también El presidente De la Unión de Rugby Salta El Negro Sosa Y también hay gente De Rosario De Mendoza Y también una colonia Grande de Argentina Se ha acercado a ver A este equipo francés Line out En mitad de cancha Que va a tirar Albert Vichier Recordemos que este equipo De Australia Visitará nuestro país En octubre Allí jugará Dos partidos Contra los Bumas Y cinco partidos Por el interior del país Hasta ahora Es uno El primer finalista De la Copa del Mundo Pero todavía No está todo dicho Francia va a jugar Sus últimas cartas Champa en Dubroca Dubroca con Meznel Meznel con Rodríguez Rodríguez Cuando el Vichier Otra vez la tiene Ahora Didier Camberavero Que gusta con el pie arriba Pero está muy difícil Para la defensa Pero Hay un penal o penal Sí, penal o penal Penal o penal Cobra el árbitro Y hay una posibilidad De empate Posibilidad De que Didier Camberavero Con el pie Empate ese partido La fabricó Camberavero No existió la infracción Él juzgó El penal o penal Y ahora en sus pies Está la posibilidad Como decíamos De que Cuando se cumplen Los 40 minutos reglamentarios Francia Empate el partido De todos modos Por el reloj del estadio Faltaría jugarse Todavía 5 minutos más De este Segundo tiempo De la primera semifinal De la Copa del Mundo Guillermo Este excepcional Segundo tiempo Realmente Sí, sí De lo mejor que hemos visto En esta Copa Alberto Sí, quizás no con la técnica Quizás no con la habilidad De otros partidos Pero con un dramatismo Con una presión Y con un Jugarse todos los jugadores Por el marcador Que no habíamos visto hasta ahora De todos modos Gane quien gane Imaginamos que la final Que se jugará Seguramente contra Los All Blacks Va a ser realmente Una cosa de locos Para quien le gusta El rugby de gran nivel Es cierto Y ello estará En tiempo más temprano Porque ya estaremos Nuevamente en el horario De Nueva Zelandia El sábado próximo El viernes A las 12 de noviembre Ahí va la patada Patria Camberavero Convierte Y ahora otra vez Pasan 24-24 ahora Francia Y Australia Por esta Primera semifinal De la Copa del Mundo 40 minutos reglamentarios Penal de Didier Camberavero Increíble verlo A Flip Dintrantes Parece que se hubiese jugando Salta en su banco Es terrible Como se siente Serán dramáticos Seguramente Estos finales Estos últimos minutos Ahí se recibe Mesnell Botea larga Y la pelota se va Por la mitad De la cancha Cada jugada Es importantísima A partir de ahora Un line corto Solamente tres hombres Le propone a Australia Ahí están Tucker Cutler A quien le va la pelota La consigue A Farr Jones Lo retienen Lo descansan a atacar Pero no pierde la pelota El Nick Farr Jones Ya ha sido el encargado De destruir Ese line rápido Que siempre proponen Los Wallabies Ha salido Permanentemente A la casa de Farr Jones Le ha imposibilitado Le ha quebrado El nexo con Lainas Y ahí Fue donde Los Wallabies Fueron quebrados Esta tarde Abre Farr Jones A Lainas Lo pone muy alta Buscando el lado izquierdo Ahí la va a buscar Verge Consigue la pelota Verge Fue a con Farr Jones Nuevamente Ahí está Cattler buscando esa pelota Sale para Australia Pero se va afuera Muy buena La patada de Michael Lainas Muy alta Y fue bien a buscarlo A Matt Verge Muy fuerte Muy poderoso Y como dijimos antes Tiene una polémica oral Con John Kirwan A quien ha prometido Sacarlo de la cancha Si le toca jugar Contra él En la final De la Copa del Mundo Mientras el juego Vuelve a estar detenido Porque está en el piso Dominic Ervani El número 7 de Francia Está precalentando El John L Quizás El que esté pensando En el alargue No sean solo los jugadores Sino Jack Crew Él tiene la posibilidad Siempre por lesión Claro De hacer dos reemplazos En cambio A Australia Ya no le queda Ninguna posibilidad Y no sería extraño Que algún francés De las selecciones De aquí Al final del partido Se recupera Ervani Vuelve a su posición En el line Mientras tanto Sigue precalentando Jean-Luc Sonnel Line para Australia Abre de palomita Nick Pardón La tiene Gerber Ahora Combina con David Kodei Que ha sido incansable También En este pack australiano La pelota ahora Pasa Al dominio francés Guerrije Hable con Blanco Blanco Hacia la patina Gisquet Busca con el pie Izquierdo hacia arriba Ahí está Campisi Por recibir la pelota La deja fijar Carga muy bien Lorien Se golpeó fuerte Lorien contra Herbert La pelota Sigue por la Francia Choca el número uno Ondar Ahora la tiene Rodríguez Hacia afuera La tiene Charvet No le alcanza a taclear Tervicie Otra vez Ahora bien Abriendo con Con la Gisquet La Gisquet Busca por adentro Sigue en boda de Francia Rodríguez Con Blanco Busca el traigo Va a llegar Va a llegar Si Llega Blanco Y llega Blanco Para Fuey de Francia Lo que puede ser el triunfo de Francia En esta conferencia En esta semifinal de la Copa del Mundo Fuey de Blanco Después de una jugada En que hubo cambios de frente Para uno y otro lado Muy buena Como la Gisquet Le hizo llegar la pelota a Blanco Y buena la definición Del fullback francés Estamos jugando ya El cuarto minuto Suplementario Y está ganándole ahora Francia Viene la repetición Aquí viene la repetición Francia jugó todo Fíjense Ahí se equivoca Campisi Hay una carga Terrible Terrible El golpe que recibe Segunda niña francés Pero sigue Francia apostando Otro choque tremendo Del uno de Francia Pero sigue apostando Sigue jugándose Acá va a haber una buena barca De Campes Pero Francia abre Para el otro lado Acá la Gisquet Se va a ir Va a combinar Después de esta sucesión De pases Aquí va Blanco Y aquí su carrera Va a terminar en el ingol Muy buena la jugada De Francia Muy buena Cómo se jugó Por ganar Esta semifinal Por ganar Su lugar En la final De la Copa del Mundo Está ganándole ahora Francia 28 a 24 Al equipo De Australia Y se recupera Recién ahora El número 4 De Francia Alain Laurier Que fue Quien provocó La recuperación De la pelota Para su equipo Y de donde Surgió después El try Vemos ahí Cómo se equivoca Michael Leinach Y no consigue Retener una pelota Que tendría que haber sido fácil Le saca el cuerpo Y se le va Y lo consigue nuevamente Francia Para lograr llegar al try Ahí está El reloj del estadio Marcando lo que queda Para terminar el partido Por tiempo Van 46 minutos Pero el reloj del estadio Se para Carra de interrupción Y marca que quedan Dos para el final Francia está consiguiendo Un histórico pase A la final De la Copa del Mundo Y ese jugador Alain Laurier Fue una de las grandes figuras Que tuvo esta tarde En el campo de juego Y tiene el Camberavero Y la posibilidad De aumentar Otros dos puntos Y llevar la diferencia A seis Lo que le aseguraría El alargue Y convierte Camberavero Y ahora es 30 para Francia 24 para el equipo de Australia Los Wallabies Lo máximo que podrían De conseguir En el tiempo que quedan Los Wallabies Con seis puntos Y entonces Francia Con este marcador Se asegura La final Pero va a ser muy Muy difícil Que los Wallabies Puedan llegar A quebrar el marcador Ahí está otra vez La pelota en poder de Francia Provoca algún penal Favorable Francia La pelota va al fondo La pelota va afuera Y está por llegar La aguja Al tiempo reglamentario Suena la campana Y termina el partido Francia pasó a la final Francia es el primer finalista En la Copa del Mundo Ganándole 30 a 24 Al equipo de Australia Ustedes verán Cómo festeja Mírenlo Eric Champ Cómo levanta Alborosado los brazos Cómo se abrazan Los jugadores de Francia En la mitad de la cancha Cómo los cintas franceses Entran con sus banderas A festejar Este pase de Francia A la Copa del Mundo Merecido el triunfo de Francia Porque le puso Al partido Este poquito más Esa pizca De la antiguidad Que tenemos Los latinos Y mereció por esto Ganar Este pase a la final Que será seguramente Contra Nueva Zelanda Y así es que Como todo el mundo supone Los neocerandeses Vencen mañana a Gales Alberto Tu reflexión Final sobre este partido Cada uno De los franceses Que puso dos dólares O cada uno De los dos dólares Que puso los franceses Como ustedes les guste más Se llevará cinco A cambio de esos dos Porque el gran candidato Esta tarde Eran los Wallabies Pero Francia Con ese gran Pero Francia Con ese gran trabajo De ese hombre Que aquí vemos llorando En cámara Este estratega De este deporte Logró quebrar En dos a los Wallabies Le puso a Jean Permanentemente Entre Su medio crown Y su apertura Allí quebró la estructura Allí quebró la dinámica De los Wallabies Y entonces Consiguió Mantener ellos El ritmo del partido Consiguieron Llevar a la frente El ritmo del partido Y el estatismo De los Wallabies En el primer tiempo Apostando al pie De su pateador De Michael Naiga Lo llevó Haga una diferencia En ese primer tiempo Que había sido mejor El trabajo de los Wallabies Solo De tres puntos Llegamos al segundo tiempo Francia Quebró dos veces El marcador Que favorecía A los Wallabies Y llegó a una paridad Que después Tuvo que remontar Cuando se equivocó Cerro Blanco Y le dio un penal Cuando faltaba Ya estábamos En tiempo reglamentario Pero sacó fuerzas Logró el empate Y ahí después El mismo Cerro Blanco Reponiéndose de ese error Llegó al strike Que le da Este pate a la final Vemos ahí Como Australia Logró dos strikes Francia cuatro Condición Dos veces Australia Estaba previsto Una entrevista Con Daniel Dubroca Con el capital francés Pero los intias recién ahora Están permitiendo Que Daniel Dubroca Con una gran alegría En su rostro Pueda contar Cómo vivió Este partido De adentro Y cómo Francia logró Clasificar ese finalista ¿Cómo vieron ustedes Este partido Luis Desde La Plata? Bueno Guillermo Encantado Muy buen partido ¿Estás escuchando Luis? Sí, perfecto Guillermo Y te estaba contestando Te decía Que para mí Gracias ¡Gracias!